...que deja un canal inactivo hace tiempo es bastante largo en este video veremos como juego y construyo el nivel de witch que se puede aparecer en pantalla vamos a ver los objetos de las coins enfrente de mi hermano no me importa el recorrido es principal todavía tenemos 2 conchas ahora solo me falta una y por la acción que no grabé cuando me pasé a ver al canal si te queremos y se supone si yo me lo pasamos si yo si voy a estar limpiando ok yo me lo pasé con una yo lo pasé con una yo no 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 el icono está ocultando no me lo estoy editando no me lo pasé odio los problemas de pausa Ricardo si 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 con esto va miren miren esto normal modo normal mode 100% modo práctica a si 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 donde está mi comunitaria Bueno Llevamos el trofeo y lo vamos a hacer A ver, que lo te va a hacer ¿Qué hiciste? Así que, ¿cómo me lo pasé? Simplemente Es que yo tenía Mi peor icono Bueno, mi peor icono Lo pudieron ver en el comienzo de mi canal Que me da un like Con el programa con el que grabo Y por eso me doy Porque me doy O sea, puedo perder En la misma parte Además de que sufro problemas De pausa En este dispositivo Rayos No es que no le doy No estuve perdiendo ahí todo el tiempo Cuando me lo pasé No estuve perdiendo ahí ¿Vieron eso? ¿Tú qué es el azul que está tachado? Me da bastante like Y no puedo presionar ese orden No es justo Odio geometría Rayos Bueno, me lo pasé con una sección de web Que pueden ver en un vídeo Adiós 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 No, 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 no.